¿Sale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que tenemos a nuestros dos videos alojados en YouTube, para cuando ustedes quieran verlos. ¿Sale? Por si no se acuerdan qué estábamos haciendo antes de irnos a vacaciones, era esto. ¿Sale? Bueno, ahora voy a estar dentro de la plataforma de Tinkercat. Me voy a dirigir a Circuits, que estamos hablando de circuitos. Me voy a ir a circuitos. Me voy a ir donde dice crear nuevo circuito. ¿Sale? Crear nuevo circuito. Y dentro de la plataforma de Tinkercat, vamos a recordar los elementos más importantes que teníamos nosotros para la robótica. Y en esos elementos teníamos los que están ustedes viendo en pantalla. Tenemos a la resistencia. Aquí está la resistencia. Vean ustedes, miren. Este símbolo, o más bien qué símbolo, esta imagen que ven ustedes acá, es una resistencia eléctrica. ¿Ok? ¿Para qué sirve a la resistencia eléctrica? Bueno, voy a venir aquí y voy a recortar esta resistencia para poder pegarla en el PowerPoint que vamos a poner. ¿Sale? Vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo. Así que ahorita voy a recortar esto. Bueno, vamos a esperar a que cargue tantito. Aquí está. Voy a recortar. Ahí está. Voy a recortar esta resistencia y la voy a pegar en mi diapositiva y voy a poner aquí resistencia eléctrica. ¿Sale? Aquí está mi resistencia eléctrica. Esta es la imagen de mi resistencia eléctrica. Y esta imagen, vean muy bien lo que les estoy explicando. ¿Sale? En esta imagen yo puedo modificar los valores. ¿Sale? La resistencia eléctrica para qué? Primero, ¿Para qué sirve la resistencia eléctrica? Ahí va. ¿Para qué sirve? Sirve una resistencia eléctrica. Ok. La resistencia eléctrica sirve para algo muy fundamental que es para oponerse, oponerse al flujo de corriente eléctrica. Es decir, sirve como si fuera un tope o un obstáculo para que no fluya de más la corriente. ¿Sale? Esto es lo que van a anotar en su libreta. Para eso sirve la resistencia eléctrica. ¿Sale? Para oponerse al flujo de corriente eléctrica, es decir, sirve como si fuera un tope o un obstáculo para que no fluya de más. ¿Sale? No fluya de más. Ahí está. No fluya de más. Y si ustedes se acuerdan, en una de nuestras clases estuvimos viendo una partícula que era así de redondita. ¿Sale? Normalmente la ponen de color rojito y se llama electrón. ¿Sí se acuerdan? Porque eso lo vimos en una clase. Se llama electrón. Es que le confundió una lucecita. Exactamente. Bueno, aparte es la lucecita. La lucecita se llama LED. Y este se llama electrón. ¿Qué es un electrón? Voy a ponerlo aquí. ¿Qué es un electrón? Un electrón. Y un electrón es una partícula, es una partícula muy pequeña que está en la órbita de los elementos químicos. ¿Sale? También la podemos considerar como una partícula de carga eléctrica. ¿Sale? Ahí está. Esto también la vamos a anotar en nuestra, en nuestros apuntes, en nuestra libreta. ¿Sale? Esto lo debemos de tener ahí anotado, chicos. Por favor. ¿Sale? Así que ahorita mismo en su libreta me van anotando lo que estamos haciendo. Esto del electrón lo pueden dibujar. Esta resistencia también, si lo pueden realizar en dibujo, mucho que mejor. ¿Sale? Ustedes me avisan cuando terminen de ponerlo para que podamos avanzar. Y, profe, cuando terminemos de hacerlo, ¿lo vamos a enviar? Sí, me lo pueden enseñar a través de sus cámaras que lo están haciendo. ¿Sale? Para que yo sepa que están trabajando. ¿Sale? Pedro, por favor, hay que avanzar, hijo. Sí, 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 sí. María, te solucionarea. Miabaniciarani. ¿Georzy. Gracias. Profesor, ¿podemos colorear las imágenes que puso? Sí, claro, claro que lo pueden pintar, Natanel, claro que lo pueden pintar, ¿sale? Hay que pintarlo para que se vea bonito, que se vea así como está dibujado, ¿sale? Esto es una resistencia eléctrica, ¿sale? Resistencia eléctrica, estamos viendo resistencia eléctrica, ¿ok? Sí, si ve muy pequeñas las palabras o las letras, dígame para que las haga más grandes, ¿ustedes me dicen? Yo las veo bien. Ok, muy bien. Gracias. 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 Listo, profe. Ya terminé. Ok, muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? Al parecer solamente yo voy a terminar Ok, Nathaniel, muy bien Vamos a esperar a los demás para que podamos avanzar Ok, muy bien, gracias Ok, perfecto Ok Ok Profe, una pregunta ¿Usted va a enviar más al rato para que en esa cosa para entrar y mandar la tarea? Sí Sí, sí, sí Lo voy a habilitar Ok Vale Se va a llamar Tarea de reforzamiento Así se va a llamar Ahí lo van a subir ustedes ¿Sale? Pero en Classroom o Tinkercat En Classroom, sí No, no, en Classroom En Classroom Muy bien, ven Entonces, vean Les voy a explicar nuevamente Ojo Mucha atención La resistencia eléctrica en robótica nos va a servir para detener ¿Sale? Para detener un poco al flujo de electrones es decir a la corriente eléctrica ¿Sale? Para eso sirve Hagan de cuenta que si ustedes están en el lavabo de su casa y ven que está saliendo agua y quieren que salga menos ¿Qué hacen? Van moviendo ustedes a la válvula ¿Verdad? Donde se le da vuelta van ustedes regulando el agua para que salga menos o para que salga más o cuando se están bañando mueven hacia un lado para que o salga más agua o salga menos Bueno Esa llavecita que hace ese funcionamiento es lo mismo que hace la resistencia ¿Sale? Hace que la corriente eléctrica salga menos o salga más o no salga nada ¿Ok? Por eso es importante que lo estemos incluyendo en estos conceptos que estamos trabajando ¿Sale? La resistencia eléctrica puede tener montón de valores puede valer 100 puede valer 1000 puede valer 15000 10000 cualquier valor Lógicamente entre más grande sea mayor oposición a la corriente existe y entre más pequeño sea pues menos oposición va a haber ¿Sale? Eso hay que tenerlo muy bien Profe yo soy bien Ok Nathaniel muy bien Gracias por ver el video Yo terminé Gracias Joana Yo terminé Gracias Manuel Muy bien Manuel Bueno ¿Puedo continuar entonces? ¿Podemos continuar? No Profe Ya estoy terminando lo del electrón Ok Muy bien Vean No se vayan a confundir con el protón y el neutrón que vimos antes de antes de salir de vacaciones vimos estos dos dos partículas más dijimos el protón es una cosa el protón es positivo el electrón es negativo y el neutrón no tenía valor ¿Sale? es neutro o sea está a la mitad pues ¿Sale? El neutrón está a la mitad el electrón es negativo y el protón es positivo pero la única partícula que nos sirve como carga eléctrica es el electrón el que es negativo ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta Ahorita vamos a ver para que ustedes se acuerden vamos a ver también algo muy importante que estuvimos trabajando antes de irnos de vacaciones que era el protoboard ¿Si se acuerdan cuál era el protoboard o la placa de pruebas? ¿Si se acuerdan? Más o menos yo me acuerdo Ok Bueno ahorita que terminen de copiar todos vamos a ver la imagen del protoboard y vamos a ver para qué sirve el protoboard Gracias por ver el video Gracias por ver el video Profe ¿Puedo ir al baño? Adelante Natanael Vaya Profe A mí también Profe Ok Mía y Pedro Ok Ok Profe 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 El último día que tuvimos robótica le pregunté que si podíamos usar los microbits en la plataforma de Tinkertag Ah ok Ah bueno miren para que podamos usar microbits lo que mencionas necesitamos que podamos primero aprender a manejar la protoboard o la plaquita de pruebas ya que aprendemos a manejar la plaquita de pruebas ya podemos utilizar este microbits ¿Por qué? Porque pues son cositas que más adelante lo van a ver ustedes ahorita por lo pronto no ¿Sale? Por lo protito no Ok Bueno entonces ya estamos resistencia eléctrica vean vamos a ver ahora me voy a la página tanto de Tinkercat y miren ustedes aquí está una placa de pruebas pequeña esta fue la que vimos la última la última clase si ustedes recuerdan vimos esta miren aquí se ve un poco grande aquí está ¿Ven? ¿Si se acuerdan de esta placa? Exactamente este se llama protoboard o placa de pruebas sí ahorita ahorita seguimos copiando seguimos copiando miren voy a agarrar esta placa de pruebas de acá la voy a cortar y la voy a pegar en la diapositiva ok ahorita les digo y este se llama protoboard o placa de pruebas ¿Sale? cualquiera de los dos pueden usar ustedes como nombre se llama de las dos formas ¿Ok? ahí está este es la protoboard o placa de pruebas ¿Sale? ahí está ¿Para qué sirve? vamos a poner aquí ¿Para qué sirve un protoboard o placa de pruebas? estaba casi cuando ya nos fuimos de vacaciones Anaíde ¿Sabe que el profe explique? así es exactamente ¿Verdad? sí exactamente lo utilizamos en las prácticas ¿Sale? ¿Para qué sirve un protoboard o placa de pruebas? para realizar fíjense bien para realizar experimentos o simulaciones de los circuitos eléctricos ¿Sale? o electrónicos ¿Lo copiamos? sí esto lo van a tener anotado en su libretita ¿Sale? ahora la línea roja es donde de manera general se conecta el positivo ¿De quién? de la batería ¿Sale? y la línea negra es donde de manera general se conecta el negativo ¿Profe vamos a dibujarlo? ¿El dibujo? ¿El S? ¿El Procoboard? No no lo dibujen no lo dibujen nada más pónganlo así como está ¿Sale? o sea háganle nada más las dos líneas porque si se dan cuenta lo que importa son las dos líneas la línea roja y la línea negra ¿Ok? Háganle cuenta que van a hacer miren háganle cuenta que si yo tuviera el cuaderno yo haría esto hago un rectángulo así como está acá miren aquí estoy haciendo el rectángulo o sea a ustedes va a quedar un rectángulo así cuando tienen su lápiz va a quedar así y yo lo que haría agarraría una línea por acá dibujaría yo una línea y esa línea la pondría de color rojo ¿Sale? le pondría yo de color rojo haría un poquito más o menos la línea así miren miren cómo lo estoy haciendo ¿Sale? la voy a mover tantito y agarraría otra línea y esa la pondría la remarcaría de color negro si tienen ustedes ahí un color que esté fuerte de color negro pónganlo ahí lo van a poner de esta manera miren cómo lo estoy haciendo yo para que lo vean ¿Sale? ahí ¿Ok? y de este lado jalaría yo también la parte roja y la parte negra por acá así lo pueden hacer ustedes y nada más le ponen arribita que el color negro es negativo y que el color rojo es positivo ¿Sale? así le van a poner el símbolo de menos y más en este lado o en el otro lado como quieran ¿Sale? ya le ponemos aquí más o lo pueden poner también de esquina a esquina como ustedes quieran el chiste es que ustedes entiendan que lo están poniendo así ¿Sale? aquí le vamos a poner menos porque es el negativo y lo pueden dejar así ¿Sale? o sea para que no dibujen todos los puntitos y todo lo demás lo pueden poner como un rectángulo dos líneas arriba ¿Sale? horizontales y dos líneas abajo horizontales ¿Sale? Gracias. De todas maneras, ojo, de todas maneras, si esto no lo terminan de copiar bien, no se preocupen. Esto se va a mandar a Classroom para que lo puedan copiar con tiempo. ¿Sale? Así que por ahora enfóquense nada más en lo que les estoy comunicando de lo que es y el dibujito que corresponde para que lo tengan en cuenta. ¿Sale? El día del examen, el examen va a ser en febrero, a principios de febrero. Yo creo que el de nosotros cae, a ver, déjenme decirles, el de nosotros creo que cae el 5 de febrero. ¿Sale? El 5 de febrero tenemos nuestro examen. ¿Qué va a venir en el examen? En el examen van a venir esto, esto que estamos viendo ahorita. ¿Sale? Ok, pero falta. Todavía nos falta 15 días. O sea, nos faltan creo que dos clases más. Y en esas dos clases vamos a reforzar estos temas. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a venir? A lo mejor les va a aparecer a ustedes el protoboard. Les va a aparecer el protoboard. Y ustedes van a poner, por ejemplo, dónde va el positivo y dónde va el negativo. ¿Qué color es el positivo y qué color es el negativo? A lo mejor así puede venir. ¿Sale? La resistencia les va a decir para qué sirve. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes sepan. ¿Sale? Por eso les recomiendo que revisen nuevamente los dos videos que tenemos en YouTube para que vean ustedes esas dos clases donde vimos todo lo de Tinkercat. Eh, profe, entonces, si queremos ver esos dos videos en YouTube, ¿cómo le pondríamos para ver los videos? Pónganle, este, por aquí se los puse, eh, pónganle Tinkercat para primaria, cuarto grado, práctica uno, y Tinkercat para primaria, eh, cuarto grado, práctica número dos. Profe, pero ¿cuántos fueron? Solo son dos, ¿verdad? Sí, fueron dos videos. Con este que estamos haciendo ahorita, el de ahorita es tres. Van a hacer tres videos, ¿sale? Con el de la clase de hoy. Ok. ¿Cómo se llama? Para que yo no me olvide. Sí, miren, los voy a subir a Classroom para que lo vean, ¿sale? Lo voy a volver a subir a Classroom, o creo yo que lo tenemos en Classroom. Para que ustedes lo observen y lo analicen bien. ¿Verdad? Ahí está, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ya terminé el profe muy bien Atanael ¿se hicieron el dibujito? ¿el rectángulo? sí lo hice mire ok muy bien pónganle ahí que la línea roja es positivo pónganle ahí el símbolo de más pónganle ahí el más para que se acuerden y a la línea oscura la línea negra pónganle ahí el menos como una rayita para que sepan ustedes que es negativo bueno vamos a ya no me dije la línea roja sí sí Emanuel así es también eso también eso también lo siento así es que ganó la línea roja gracias todo el tiempo obviamente y hablamos bien hotel Gracias. 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 Muy bien, Emanuel. Perfecto. Ya terminé el proceso. Ok, excelente. Bueno. Muy bien. Entonces, tenemos dos conceptos muy importantes que hemos visto hasta ahora. Resistencia eléctrica y protoboard o tarjeta de pruebas o placa de pruebas. Ok, con estos dos conceptos ya podemos decir que es importante que nosotros podamos. Ojo, ojo, muy importante. Con estos dos conceptos es importante que ustedes revisen los videos que ya tuvimos en clases anteriores. Para que entiendan cómo funciona ahora el protoboard y la resistencia. O sea, nos hace faltan dos cosas también. Nos hace falta la batería, que era importante, la batería. Y nos hace falta la LED o el LED. ¿Sale? La lucecita que encendimos otra vez. ¿Sí se acuerdan? En la práctica anterior encendimos un LED. ¿Ok? Entonces, nos hacen falta batería y LED. Eso nos quedaría para la siguiente clase. ¿Sale? Se termina, profe. Muy bien. Bueno. ¿Les tengo un dibujo? A ver, Yamilén, muéstramelo. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, Yamilén. Muy bien. Sí, así les dije yo que lo hicieran. Que hagan nada más el rectángulo y las dos líneas arriba y las otras dos líneas abajo. Bueno, ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Vamos bien? No, no, no. Ok, vamos bien entonces. Ojo, recomendación. Nuevamente, vean los videos para que no tengan más dudas. Y si en los videos les surge una duda, la preguntan en la siguiente clase y la vamos a resolver. ¿Sale? Ojo, nos falta batería y nos falta LED. ¿Sale? Ya tenemos protoboard, ya tenemos resistencia. Nos falta batería y nos falta LED. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la siguiente clase el próximo viernes. Adiós, profe. Adiós, cuídense mucho, pórtense bien. Adiós. Adiós, cuídense. Adiós. A vez de copiar. Adiós. Ahorita lo subo, Anaí, a Classroom para que lo copien con calma. ¿Sale? No, ya lo acabé. Ok, muy bien. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós, profe. Adiós.